A pesar de que llevamos a más de mitad de enero, nunca es tarde para empezar con los propósitos de Año Nuevo. Ordenar las finanzas personales puede llegar a ser un poco complicado, por eso hoy te quiero traer una opción de una aplicación para tener un poco más de orden y control sobre tu dinero. Y la opción que te traigo hoy es Monefi. Al parecer es de las más descargadas y puedo ver por qué. Una de las mayores ventajas que tiene esta aplicación es que es muy sencilla de utilizar, pero debo decir que no es para todos. Si eres de las personas que utiliza más su tarjeta que efectivo, entonces tal vez no sea para ti. Ya que Monefi te permite registrar tus movimientos de tarjeta, pero no se vincula a tu cuenta. No hay manera de que ingreses tus datos para que automáticamente se ajusten los movimientos, sino que tienes que hacerlo manualmente. Por lo que si utilizas más tus tarjetas, es mejor que utilices otra aplicación. O incluso la aplicación de tu banco. Pero si eres como yo, que utiliza mucho más el efectivo y hace pequeños gastos de aquí a acá, y que tiene un billete de 500 y luego lo pierde porque lo cambió y ya no es un billete, sino moneditas de 5 pesos. Esta es una buena alternativa. Vamos a ver un ejemplo de cómo puedes ingresar tus datos. Abajo tenemos más y menos. Digamos que tengo un ingreso. Y el ingreso es en tarjeta. Digo que me depositaron 500 pesos. Nota trabajo. Elegir categoría. Aquí te permite poner en ahorro, depósito o salario. Le voy a poner salario. Y listo. Ahora digamos que tengo un gasto. Le pongo en menos. Y digo que ese fue en efectivo. Fueron 15 pesos. Y fueron unas sabritas. Qué feo que las sabritas cuestan 15 pesos. Y elegir categoría. Aquí me permite elegir comida, entretenimiento, facturas, higiene, bla, bla, bla. Voy a ponerle comida. Y se agrega automáticamente. Y la gráfica que tenemos aquí nos permite ver qué porcentaje de nuestro dinero se va a cada categoría. Tenemos, por ejemplo, transporte, higiene, automóvil, casa, restaurante, entretenimiento, deportes, comida, comunicación, ropa, salud, taxi. Lamentablemente si queremos modificar estas categorías, eliminar, añadir, tenemos que contratar la versión premium. Que está disponible por 49 pesos aproximadamente en este momento. Y si no quieres contratar la versión premium, simplemente puedes adaptarte con los que tienes aquí. Y como pueden ver ahí me aparece el saldo que tengo actualmente en conjunto de mi tarjeta y de mi efectivo. Puedes elegir que solo uno de los dos aparezca en la gráfica o que sea en conjunto. Y aquí podemos ver desglosado en todo lo que hemos gastado anteriormente. Ahora, del lado superior izquierdo podemos ver algunas opciones. Cómo ver todas las cuentas. Como les decía, ver solo el efectivo o ver la tarjeta nada más. Si queremos agregar alguna otra cuenta podemos ir a la parte superior derecha. Y en nuestras opciones seleccionamos cuentas, agregar en el signo de más. Ok, podría ponerle como tarjeta 2 o podría poner mi banco alternativo. Ajá, mi hermano. Podemos poner el saldo inicial en la cuenta si es que hay uno y la fecha del mismo. Y aquí tenemos algunos íconos que podemos elegir para identificar esa cuenta. Añadir. Como pueden ver es algo muy básico, muy simple y que solo aplica para algunas personas. Como dije, si utilizas el efectivo más que las tarjetas es mejor para ti. Es una opción, Karen. Aquí podemos ver las ventajas que tienes de MoneyFi Pro. La versión que te paga, yo no la tengo. Pero te permite agregar, como dije, nuevas categorías. Tener varias monedas o tipos de monedas al mismo tiempo. Tema oscuro, widget extendido, contraseña. Y la función más importante sería para mí la sincronización. Poder guardar tus datos en Google Drive o en Dropbox. De lo contrario, tus datos se quedan solo en tu teléfono. Si eliminas la aplicación, se eliminan los datos. Si vuelves a descargar la aplicación en otro teléfono, ya no tienes tus datos. Por lo que creo que es la mayor desventaja a tener en cuenta. Podemos poner el modo presupuesto de cuánto quieres gastar en un mes. Yo le puedo poner que solo quiero gastar 600 pesos, ¿ok? Aunque claro, el modo presupuesto funciona más con tu autocontrol. Del lado izquierdo también podemos ver todos nuestros gastos o ingresos de día, semana, mes, año, todo. En un intervalo específico de tiempo o una fecha específica, podemos buscarlo. También podemos agregar una transferencia. Por ejemplo, digo que 50 pesos de mi tarjeta a efectivo. Esto es útil en caso, por ejemplo, de hacer un retiro en el cajero. Y como pudieron ver, eso es todo lo que hay de la aplicación. Es muy, muy sencillo y es por eso que me gusta. Cuando recibas o gastes dinero, no quieres tardarte mucho tiempo en registrarlo. Ahora, en caso de que alguien se lo pregunte, no, no puedes hacer presupuestos con esta aplicación. Es para gastos presentes y pasados, no para futuros. Para eso necesitarías otro tipo de aplicación. Espero que este video les sea útil para saber si la aplicación es para ustedes o no. Si quieren que revise alguna otra aplicación que tenga otro propósito, lo pueden dejar en los comentarios. Y también podrían decirme cómo es que ustedes organizan sus finanzas. Si es que organizan sus finanzas. Y luego va a haber otra persona. Ustedes tienen finanzas. Manejar tu dinero con esta aplicación es simple. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y ver más de nuestro contenido. Y organiza tus finanzas, porque es importante. Porque los adultos dicen que es importante.